SILENCIO SILENCIO Me cortan pedazos Me queman los huesos Es un malazo Si no volteas Mi cuerpo se avienta Buscando recuerda Buscando a tu lengua Un momento Una grieta de cielo Una fuga en la fuga Un vacío que quieras De nada de infierno Si te vas Veme y tanto Quiero saber Que me quisiste Que me vas a extrañar Si te vas Veme y tanto Quiero saber Que me quisiste Que me vas a extrañar ¡Suscríbete! Con los ojos dejados de grito, extrañando el amor del pecho, claro en el suelo estos gritos que buscan el miedo. Con favor, me alegre, el amor de los bienes existe, que en cada ventana de sangre limpiamos el alma. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar. Si te vas, vente gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar.